Hola, mi nombre es Emekuriadeldoctomania.com y en este video continuaremos con la serie de organización utilizando el método de Marie Kondo, autora del libro La Magia del Orden. Su método consiste en conservar solo las cosas que nos hacen feliz, organizando por categorías como ropa, libros, papeles, objetos varios y objetos sentimentales. Es importante que sigas este orden para tener una organización exitosa. Si quieres iniciar este método de organización te dejo el playlist de la serie desde el primer video para que lo vayas a ver. Ahora continuaremos con la categoría de objetos sentimentales, es la última de esta serie así que vamos a terminarlo. 1. Desecha Todos los objetos de esta categoría los conservamos porque nos recuerdan a un momento de felicidad en nuestras vidas. No queremos deshacernos de cosas por el temor a olvidar los recuerdos que están relacionados a ellos. Pero realmente los momentos que más apreciamos siempre estarán con nosotros, siempre los recordaremos aunque no tengamos nada físico con qué relacionarlo. No podemos vivir en el pasado acumulando y acumulando cosas por el miedo de olvidar. Para ordenar el presente también hay que ordenar el pasado y solo conservar lo que nos hace feliz en este momento. Cada vez que vamos de viaje o tenemos una nueva experiencia que queremos inmortalizar, tomamos un montón de fotos pero al final las que compartimos con nuestros amigos o imprimimos son un pequeño porcentaje. Realmente solo compartimos aquellas que nos hacen feliz y esas deberíamos conservar. Desecha todas las fotos extras que no te transmiten nada y que no te gusta como te ves, que la sobreexpusiste o el flash la arruinó. Aplica esto para tus fotos impresas como digitales. Verás una increíble diferencia y sentirás un gran alivio de volver a ver tus mejores memorias mucho más rápido una vez que estén ordenadas. Y ok, ahora sí ya terminé de elegir lo que sí me quedo y lo que no me quedo. Esta categoría para mí no fue tan difícil porque ya no conservo tantas cosas sentimentales. He hecho demasiadas depuraciones en mi vida y me he estado deshaciendo de muchas cosas en el proceso. O sea, durante muchos años. Entonces lo que conservo ahorita es muy mínimo. Literal todo lo tenía en esta caja. No cabía todo, entonces estaba sobre también. Pero todo estaba aquí. Y como extra, antes tenía un montón de peluches. O sea, yo era niña peluches. Pero como por la etapa de secundaria, prepa, fue que me fui deshaciendo de muchos. Yo ahorita tengo muy, muy poquitos. Unos los tengo guardados porque son de temporada. Y el único que tengo así como en exhibición es este. Este que está aquí, que es una Hello Kitty. Ya se ve un poco vieja, un poco manchada. Y por mucho tiempo no la había visto esta Hello Kitty. Este peluche es de mi infancia. O sea, literal. Me lo regaló mi papá cuando nací. Entonces es el primer peluche que tuve. Tiene muchísimo valor sentimental. Es el único que conservo así como a la vista en exhibición. Está incluso cosido. De algunas partes aquí se puede ver que está medio cosido. Acá tiene la oreja rota. Trato de cuidarla para que no se rota más. Rota más. Para que no se rompa más. Tengo que coserla. Pero sí, en una de las depuraciones, o no me acuerdo en dónde, la encontré esta Hello Kitty. Y dije, la tengo que tener. Porque tengo una foto, literal, de bebé. Yo, como de menos de un año. Con un montón de peluches. Y este sobresalía. O sea, este también está ahí. Tiene muchísimo tiempo este. Y no me quiero deshacer de él por eso. No sé, me gustaría conservarlo. Tal vez pasarlo a mis hijos. Yo ahorita como que combino un poco con mi estética. Blanco y rosa. Entonces, por eso igual lo tengo como de exhibición porque combina. Pero si no soy tan fan de Hello Kitty. Y entre otras cosas que conservo son un montón de fotos, literal. Muchas fotos de escuela. Muchas fotos de viajes, amigos, memorias familiares y así. Todas estas están aquí. Tengo que ver qué voy a hacer con ellas. Si comprar un álbum para ponerlas todas. Porque eso es lo que recomienda con Mari. Mi mamá antes hacía eso. De todas las fotos que revelaba las ponía en un álbum. Pero después cuando empezó la cámara digital. Fue que dejó de hacer eso. Muchas fotos que tenemos como estas. Que no sé, te venden en todos lados. En las fiestas, eventos de escuela y así. No las organizamos nunca. Entonces, tenemos que ponernos a organizar todo esto en álbum. Para que no se queden guardadas en cajas. Empolvándose debajo de mi cama. Y tengo otra sección de cachivaches. Que son como cosas que sí tienen un valor sentimental. O no sé, algo como por ejemplo esto. Es funda del primer iPod que tuve en la vida. Y la tenía en rosa también. No sé qué le pasó a este iPod. No sé si me lo robaron. No sé si lo perdí. No tengo idea de qué pasó. Pero no lo tengo. Pero fue como mi primer reproductor de música. Y era mi favorito. Tengo pulseras, cositas que yo hice. Obsequios y cosas así. También encontré mi primera USB que tuve en la vida. Que es esta rosa. Me acuerdo que la utilizaba creo que en secundaria y así. Quiero ver qué hay dentro. Tengo mucha curiosidad. Y bueno, estas cositas las voy a seguir conservando. En una cajita como de recuerdos, memorias. Junto con esto de aquí. Estos son como boletos. Igual más memorias, cartas. Este tipo de cosas que hacíamos en la escuela. Como nuestro proyecto de vida. O nuestra historia de vida y cosas así. Entonces, todo eso es muy bonito. Recordar a veces con el tiempo. Como cosas que tú haces. Bueno, la idea es de así. Entonces, está muy padre. Y me encanta leerlo siempre. Lo único que voy a conservar para reutilizar. Ponerle un segundo uso. Es estas cartas de Navidad. Que yo compré no sé hace cuánto. Pero están vacías. O sea, no tiene dedicatoria ni nada. Estas yo las compré para darlas. Entonces, viene con todo y sobre. Y eso fue como todo lo que conservé. Tengo que ver en dónde lo voy a poner. Si en una cajita. Dónde lo pueda ver. Y todas las demás cosas, pues tirarlas. Número 2. Organiza. Una vez que hayas terminado de desechar. Asígnale un lugar a cada cosa. Ya sea que quieras mantener todos tus recuerdos en un mismo lugar. Como una caja decorada. Para tus momentos especiales. O ponerlos en repisas. Para que los veas constantemente. Trata de que estos estén cerca de ti. O a la vista. Para no olvidarlos. Empolvándose debajo de la cama. O en un cuarto de almacenamiento. Si los conservaste. Es porque te inspiran felicidad. Y los quieres tener contigo. Para las fotografías. La forma correcta de organizar. Es poniéndolas en un álbum de fotos. Si tienes fotos impresas. Ordenalas como tú quieras. Por eventos. Por orden cronológico. Por persona. Eres libre de hacer lo que quieras con las fotos. O ponerlas en marcos de fotos. O scrapbooks. Haz que sea más fácil el poder verlas en un futuro. Y no tener que buscarlas en un montón de cajas. Y si las tienes digitalmente. Ordena por carpetas en tu computadora. O guárdalas en un disco duro externo. Para tenerlas a salvo. Y que no se pierdan si se llega a descomponer tu compra. Número 3. Vende, dona, reutiliza o desecha. Asegúrate de ponerle un destino final a todo lo que ya no conservarás. Haz lo que tú creas más conveniente. Pero no los conserves guardados en una bolsa en tu casa. Deshazte de ellos y encuéntrales un segundo uso. Eso fue todo por la serie de organización de KonMari. Si quieres conocer más a fondo este método. Te recomiendo leer el libro La magia del orden. Para obtener más tips de organización y la historia completa de Marie Kondo. Y su método que ha ayudado a miles de personas en el mundo. Si te gustó esta serie. Dale like a este video. Y comenta tu experiencia depurando todas las categorías. Si te fue difícil o fácil. Cuánto sacaste y cuánto conservaste. Mantengamos una charla allá abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Porque iniciaremos una nueva serie la siguiente semana. Mientras tanto nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.